Y nunca me dices sí, y nunca me dices no ¡Me traes justo el mar! ¡Qué sal me llamando! ¡Que te amas Margarita! ¡Me la paso desde el camino! ¡Para ver si tú me quieres compro! ¡Yo te estoy llamando! Si me quieres, si me quieres, no, no eso Me cargaba la sujita Y después me voy al campo No vas a gustar más madres caritas, sin que, sin que, no, que, no, que se acaban las roquitas. Las tripas son todo el día, de los cuatro madres caritas. Las tripas son todo el día, de los cuatro madres caritas, sin que, no, que se acaban las rocas. Las tripas son todo el día, de los cuatro madres caritas, sin que, no, que se acaban las rocas.